Más allá del coronavirus, sigue habiendo otras enfermedades y sigue habiendo otros hechos médicos, como es el caso que vos recién nombrabas, de las embarazadas, de los partos, de las cesáreas, que los tienen que atender. Entonces, lo que se trató es de hacer que en distintos lugares se atendieran las distintas cuestiones. Las embarazadas se hacen controles en un CAPS, o lo que se llamaba antes los dispensarios, lo que es la asistencia pediátrica es en otro lugar, lo que se trata de despejar es el hospital para que no se amontone gente, porque la mayoría de los casos no son por coronavirus, gracias a Dios. Entonces, uno se despeja el hospital y se tiene para una prevención. Acá vos estás asistiendo en este momento, que hay una reunión de, va a haber, no sé, 20 médicos, está la policía, está el presidente del consejo, está el intendente, en fin. Entonces, si se analiza cómo va la marcha de las cosas, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede mejorar, lo único que nosotros insistimos y vamos a seguir pidiendo es que la gente no salga por salir. La mejor manera de prevenir es que esté cada uno en su casa. Si no tiene necesidad real de salir, que se quede en su casa, porque va a ser la mejor manera de no contagiar a nadie y que no se contagie. ¿Crees que esta relajación de la gente viene a raíz de que nada ha pasado todavía en la ciudad como para meter miedo en la región y entonces es como que se relajan y ya quieren hacer una vida normal? No, yo no creo que se relajen. Creo que todo el mundo está preocupado. Creo que todos, en mayor o menor medida, se han tomado conciencia, absolutamente todos. Por suerte, la ciudad todavía sana, la gente, como vos decías, ha tomado conciencia. Nosotros estamos encima de todo esto. También los comercios. Duro es, ¿no?, para aquel que vive en el día a día de la changa y todo eso. Eso se hace realmente muy difícil. ¿Ustedes lo están sintiendo? ¿Les están levantando el teléfono por ahí por algún pedido? Sí, hay pedidos. Hasta ahora no mucho más de lo esperado, pero sabemos, conocemos, tenemos contacto a diario con gente que realmente se empieza a preocupar por la situación económica, el que tiene un negocio que no está dentro de los permitidos que se abran con normalidad, que están los permitidos exceptuados por la ley. Te hablo de las tiendas, las librerías, esa gente, los cuentapropistas, los que hacen changa, los que pintan los albañiles. O sea, hay muchísimas, muchísimas personas y rubros que no les está ingresando dinero y lo ven con muchísima preocupación porque empieza a resentirse la parte, no es solo una cuestión económica, es una cuestión alimentaria, de no tener para decir, bueno, no tengo para comprar. Entonces, eso es algo que vemos que va a ir en aumento en la medida que pasen los días. Lamentablemente, creo que esto es algo que lo están viendo a nivel del gobierno provincial, que ayer lo estuvimos charlando con algún funcionario provincial y a nivel nacional también. Lo ven que a medida que esto pase el tiempo va a ir empeorando y va a haber que tomar medidas a nivel de gobierno nacional y provincial e incluso nosotros a nivel municipal, más allá de lo que podamos aportar, va a llegar un momento que también se va a complicar hasta para pagar los sueldos del personal. No solo hablo de la ULAC, es de todas las municipalidades porque ingreso cero. Entonces, lo que cada municipalidad pudo haber previsto para pagar los sueldos, eso lo va a tener muy en cuenta. Por eso vi hoy una plataforma en la cual aquellos que quieran acceder al pago, bienvenido sea porque va a estar sedienta de dinero la municipalidad. Sí, sí, hay una plataforma digital que te permite seguir pagando los impuestos. De hecho, mucha gente lo hace, lo practica, de pagar la luz, el gas, los impuestos que pueda o las tasas a través de plataformas digitales. La municipalidad de la ULAC tiene una disposición, lo está publicitando, porque obviamente que se necesita. Nosotros continuamos con muchos servicios. Tenemos el servicio de recolección de basura que continúa, tenemos algunas personas que están cortando yuyos porque necesitamos cortar los yuyos en muchos baldíos porque tampoco desapareció el tema del dengue. De hecho, tenemos más víctimas de dengue que de coronavirus. Tenemos las guardias mínimas de agua, las guardias de cloacas. O sea, nosotros tenemos mucho personal afectado a las tareas necesarias e imprescindibles. Por eso, si la gente se hace una lectura de que la municipalidad necesita dinero para seguir funcionando, por supuesto que el que pueda debe seguir hacerlo porque no se habla de ninguna condonación de deuda por el momento, ni mucho menos. ¿Han estado en contacto con Graciela Vittorelli, que está al frente del PICOR aquí en Aboglaje? O sea, está con la encargada de los comedores, que se está entregando. ¿Cómo están asistiendo a buscar los bolsones como corresponde? Sí, sí, he visto la tarea que están haciendo, que están haciendo acá en el Zoom de la municipalidad con muchos colaboradores voluntarios, mucho personal municipal, incluso de la planta política que cumplió otras tareas, ahora se están abocando a eso, de formar los, de armar los bolsones para que no, los que no pueden comer los comedores, tanto de chapada y cordilla, puedan llevarse la vianda y comer en sus casas.